Estamos desde aquí, desde la cancha de fútbol precisamente, donde anoche cuando cayó un puerto aguacero, este escenario deportivo amaneció completamente inundado. Son cosas que han ocurrido hace muchos años, pero que esta vez se ha visto mucho más crítica la situación debido a que en la parte de arriba se está construyendo el parque interactivo, lo que se llama la mega luteca, y la tierra que está acumulada ya cada que llueve, corre hacia este sector y tapa lo que es la parte por donde corren las aguas, hacia donde se tienen que recoger, y no ha permitido que precisamente las aguas circulen, y por tal motivo este barro ha hecho que la cancha hoy haya amanecido inundada. A esta hora pues ya ha bajado bastante la inundación, esperamos eso sí que se pueda construir muy pronto, el multiparte de la esperanza que hace parte de la Villa de la Juventud para que esta problemática que ha afectado a la cancha por muchos años se pueda haber, digamos, solucionado esta problemática como tal.